La verdad, hermoso, agradecemos a las chicas de la Liga de San Luis, de la Federación y de la Liga de Villa Mercedes que se pusieron al hombro de este hermoso encuentro, donde logramos reunirnos con más de 70 dirigentes de toda la región de Cuyo y es algo que anhelábamos y esperamos que se replique en todo el país. De lo que charlamos nos dimos cuenta que tenemos la misma problemática en todos los puntos del país y que a veces, muchas veces, los miedos y las preocupaciones no vienen del lado del hombre, sino es como que nosotras mismas nos ponemos trabas, pero la idea es trabajar todas juntas para que eso se termine y poder crecer. Es fabuloso este encuentro que lo hayamos podido hacer en nuestra provincia y estoy muy contenta, muy contenta porque hay unas vivencias de mujeres que realmente la han vivido mucho más que uno y ahí te das cuenta que no estamos solas. Por ahí uno la rema día a día en este ámbito que es tan de hombres, ¿no? De querer estar igual al hombre, ni siquiera superarlo. Pero bueno, esto me da muchas más ganas para seguir luchando, para que esto siga creciendo, para que nuestras mujeres y niñas puedan seguir triunfando en esto que es el fútbol, que tanto amamos, ¿no? Así que, bueno, la verdad que es que estoy muy contenta, muy, muy contenta. Las conclusiones son que vivimos realidades muy parecidas, tanto en cada uno de los lugares que tenemos como dirigentes, que tenemos mucho por hacer y nos faltaba esto, nos faltaba unirnos. Yo la verdad que les agradezco muchísimo a las chicas de San Luis, a las dirigentes de San Luis, porque no han trabajado una sola liga, sino que se han puesto a trabajar entre todas las ligas. Laura, la verdad que es una referente enorme, tuvo un camino muy difícil para llegar a la vicepresidencia de su vida y hoy está demostrando por qué llegó, por qué tiene lugar y todo lo que tiene para dar. Y nosotras con Ro vamos a estar ahí acompañándola cada vez que nos necesite y queremos que a través del ejemplo de ella muchas otras dirigentes más se animen, den ese primer paso. Si tienen un no, que lo vuelvan a intentar, pero que entiendan que la dirigencia es para todos y para todas. Que se puede, que sigan un objetivo, que nunca bajen los brazos, que nadie le ponga un pie arriba o piedras en el camino, tanto una mujer como un hombre. Creo que el fútbol es igualdad, así que que la sigan luchando por esos sueños que tenemos.